Llegar, es fácil, mantenerse Es de los mejores Ante ustedes, DJ, Yacer, Villaruel Sin temor y sin complejo Sin temor y sin complejo No pararás de entrar con nuestro show Inimitable Sin temor y sin complejo Sin temor y sin complejo Desde San José de Guaripa Desde San José de Guaripa El Tigrito El Tigrito DJ, Yacer, Villaruel Mami sienta el ki Súbelo Súbelo My dream is to fly Over that rainbow So high My dream is to fly Over that rainbow So high Mami sienta el ki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Acérdete, vete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va retratarte, levántate, ponte hype. Prénete, 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 prénete. Salte del closet. ¡Préndete! Prénete 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 Que salte del closet Prénete P morte ¡Suscríbete! 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 Gracias.